que Globalia se llevó el mejor contrato del inserso cuando empezó a patrocinar a Begoña Gómez. Señor Rubén Gisbert, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Fonso, muy bien, bien, si no estamos en detalles, bien. Don Rubén, estamos viendo una auténtica, usted además que tiene formación jurídica, estamos viendo un auténtico escándalo, una auténtica pocilga de corrupción. Vemos como la mujer del presidente del gobierno, que no solo está imputada, sino que está acusada de delitos como tráfico de influencias, también se podría acusar por el delito de apropiación indebida por el software, pero empieza a estar muy claro, todas las empresas que se acercaban a Begoña Gómez o la patrocinaban, siempre luego iba su marido y les daba muchas prebendas o Mercedes. ¿Esto cómo se puede interpretar? Pues en este caso, como supongo que está interpretando gran parte de, en este caso, su mesa y también de acuerdo con el juez de instrucción, que es el magistrado, que en este caso está desarrollando la investigación de los hechos. En principio, pues parece que hay indicios razonables de criminalidad por estos tipos delictivos, el tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues habrá que ver, habrá que ver finalmente en qué queda todo esto. Lógicamente, vemos un presidente del gobierno que quiere tomar el control del poder judicial y puede ser la causa, precisamente, de los juicios que puedan recaer sobre su mujer, incluso que pueda también recaer sobre él. Porque claro, en el tráfico de influencias siempre hay uno que está arriba y otro que hace intermediario, y en este caso está bastante claro. Sí, bueno, yo, a ver, lo que quiere hacer Sánchez, esto lo he explicado ya en numerosas ocasiones, es un poco lo que han ido haciendo, pues todos los gobiernos de nuestro país de manera constante y paulatina, desde la primera reforma de Felipe González, 1985, también la de Rajoy, que quitaba esa mayoría cualificada para nombrar al Tribunal Supremo y ahora lo quiere hacer para el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, bueno, no es más que un desarrollo lógico y una consecución lógica de un sistema político que, como ustedes bien saben y alguna vez ya he manifestado aquí, carece de las herramientas y de los instrumentos institucionales para garantizar, por lo menos en el ámbito judicial y en la aplicación o en las instancias jurisdiccionales la imparcialidad y, por lo menos, el desligamen del poder político y, efectivamente, es un poco el interés constante y permanente que tiene el presidente del Gobierno. Ya veremos, ¿no?, porque se están creciendo los enanos. Ahora mismo con el tema de Cataluña, la inseguridad jurídica y la inseguridad de las instituciones es total. No sabemos si vamos a vivir una repetición electoral en Cataluña, pero si hay una repetición electoral en Cataluña es muy probable que también la haya en el conjunto del Estado porque Puigdemont no va a refremiar esos presupuestos necesarios para que Sánchez pudiera seguir gobernando y, bueno, veremos en qué queda todo esto. Al final, los que pierden, como siempre, pues son los ciudadanos de a pie en prácticamente todos los sentidos y no hacemos más que asistir al constante y paulatino desgaste en todos y cada uno de los índices y rankings de la sociedad española. Ayer leía que habían vuelto a repuntar los índices de pobreza. 6,8% de todos los españoles, 6,8% ya no pueden ni siquiera comer carne y pescado dos veces a la semana, que esto, bueno, es una cosa un poco sorprendente, pero ahora sí es como estamos. Y además vemos en todo esto la campaña que ha hecho el presidente de gobierno en el sentido de decir que son bulos, que hay que presionar a los medios, a los medios que le critican los califica como pseudomedios. En definitiva, vemos, digamos, la destrucción paulatina y, mientras tanto, algunos están de celebración. ¿Usted qué opina? Bueno, a raíz de esto yo he sido quizá de las voces más críticas y que más ha advertido de los planes de la clase política en España para contronar la única opinión libre que se construye hoy en día en nuestro país, que es a través de Internet. Se hizo una transposición de una directiva europea del año 2018, en el año 22 en España, que es la área general de comunicación audiovisual, con unas interpretaciones extensivas, a través del artículo 64, que establece la regulación de una figura de usuario de redes sociales de especial relevancia, que va a ser la puerta elegida, sobre la cual ya hemos visto la positivación de un reglamento que ya pone en marcha estas medidas y que va a ser el instrumento en el que poco a poco, poco a poco, repito, paulatinamente, y siendo muy certero en los primeros tiros, se van a ir dando los primeros toques de atención para todas aquellas informaciones y aquella construcción de opinión que se realiza en redes sociales que pueda suponer un problema para lo que es al final la política en sí, que es quien tiene el poder controlarlo y quien no lo tiene llegar a él. En este caso, el Gobierno de España, el Partido Socialista y sus socios, lógicamente, quieren un mayor control por parte de las redes sociales para evitar las informaciones, los análisis, las opiniones que vayan en contra de sus intereses. Pues, don Rubén Gisbert, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para usted también. Buenas noches.